Después de mucho trabajo, mucho sacrificio, buscar clubes para poder tener el apoyo, hemos conseguido muchos clubes, mucha gente que nos está siguiendo, y hoy los resultados están a la vista. Estamos haciendo una liga en Neuquén Capital. La idea de Neuquén Capital es por el apoyo de gente de Neuquén, como el caso de la municipalidad, y porque en realidad la infraestructura que hay en Neuquén no hay en muchos lugares de la provincia. Cuando empezamos el tema del handball de balonmano, por medio de Fernando, que es el fanático en este caso, se juntó con el amigo Diego César de San Martín de los Andes, y tratamos de que resurja el handball como fanático de handball, y bueno, estaba cayendo en ese momento a Neva, se llamaba, la asociación neuquina de balonmano. Fuimos a hablar con la gente de la Confederación Argentina, con Mossia, que es el presidente, para tener el apoyo definitivo de la Confederación, para poder recién empezar a hacer algo para tener el apoyo directo. Y nos dio el apoyo directo, y a partir del año 2012 se hizo la asamblea en diciembre de la Confederación Argentina, se dio de baja a Neva y se dio de alta a la Federación Neuquina de Balonmano. Tenemos la suerte de contar con mucho material, con muchos chicos, y la idea es ir trabajando en todas las categorías. Yo en este caso estoy como coordinador de las selecciones, me tocó estar ahora en embalse como profe también de cadetes y juveniles varones, y la verdad es que estoy muy satisfecho, muy contento por el papel que hicieron los chicos. El año pasado se trabajó de manera diferente, se juntaron los chicos un par de semanas antes y ahora pudimos hacerlo con más tiempo, trabajar un poco más, juntar un poco más de chicos, se agregaron más clubes, entonces obviamente hablar de una selección se puede hacer todo mucho más prolijo.